Todos bailáis para mí Eterno vicio, ritmo sin fin Locos de fiebre ardiendo en mi jardín Mi ombligo es el centro de un reino infinito Ruga el volcán, desperta el animal Muevo los hilos aquí Soy lo inevitable que habita en ti Soy lo prohibido que sueñas vivir Pensa a mis pies, soy quien gobierna tu mundo Vibra el imán, te atrapa el huracán Y si tú quieres jugar, tengo algo para ti Hay algo aquí para ti Hoy bailarás para mí Y sí, hoy no podréis dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!